Bueno, pues este es mi taller, este es el proyecto que empecé hace 5 años y que poco a poco ha ido evolucionando más. Como podéis ver, hay varios compañeros que están ahora mismo trabajando, cada uno es dueño de su espacio, cada uno trae sus máquinas, sus herramientas, aunque hay muchas cosas que se comparten entre todos los que estamos aquí. Mi zona es la zona del final, aquí es donde trabajo yo con las bicicletas, aquí es donde desarrollo todos los proyectos de joyería, de cuero, donde arreglo todas las bicis, tengo toda la parte de herramientas ahí. Y la parte conceptual la desarrollamos más en la parte de dentro, en la zona del estudio. Aquí nada, aquí cada uno comparte el espacio, tiene la libertad, su propia llave, su propio horario y cada uno viene y trabaja cuando más le apetece. Bueno, pues esta es la parte del estudio, aquí es donde compartimos las ideas, la gente que comparte el taller conmigo, donde consultamos internet y desarrollamos todo lo que son los bocetos de los proyectos que a partir de ahí vamos a desarrollar y que con el tiempo acaba convirtiéndose en mi casa. Yo soy uno de los que más tiempo pasa aquí, he ido también guardando muchas de mis obras y creando muebles para poder meterlas y al final con el tiempo me he dado cuenta que cuanto más cerca estaba del taller, mejor me sentía y menos tiempo perdía o más tiempo tenía para trabajar. Por lo tanto, acabé poniéndome una cama, una cocina y acababa siendo mi casa y el estudio de todos mis compañeros de trabajo del taller. En cuanto a las bicis hace unos 15 años que soy utilitario de ellas, pero hace unos años tuve un accidente de moto en el cual me rompí la rodilla y esto me hizo un poco cambiar mi forma de ver la vida, mis hábitos y empecé a coger mucho más la bicicleta y a tomar mucho más en serio el tema de hacer deporte y de utilizar la bici para todas las facetas de mi vida. Esto me hacía sentirme muy bien y me hacía sentirme en forma y al mismo tiempo estaba estudiando tanto escultura como joyería y nada, mi pasión por las bicis y mis estudios me llevaron a querer fusionarlo todo y querer desarrollar proyectos conjuntos. De ahí mis proyectos de la bici de cuero o la joyería para bicicletas, tanto como los cuadros de bicicletas me he visitado.